...que el DIF Michoacán lleva a cabo en el Centro de Rehabilitación, facilitarán el acceso a los usuarios para los servicios que ahí se ofrecen. Luego de 25 años de funcionamiento, el Centro de Rehabilitación del Sistema DIF es objeto de trabajos de remodelación en sus diferentes áreas. Estamos arreglando, observas el acceso principal, es una rampa que va a constar de una sola plancha para que la gente pueda acceder de mejor manera. Los baños, en donde estamos haciendo para que la gente pueda acceder en sillas de ruedas, o caminadoras o muletas para que pueda acceder a los servicios. En la obra se invertirán $1.368.000 pesos, además se profesionalizarán los servicios, es decir que el personal deberá contar con capacitación en su respectiva especialidad. Los trabajos podrían estar concluidos en cuatro meses. Para SM Noticias, Guadalpueve Cerrín. Bueno, hoy fue inaugurado un albergue temporal que será único y exclusivamente para familiares de los pacientes internados en los hospitales del sector salud de nuestro estado. La señora Magdalena Ojeda Arana, Presidenta del Sistema DIF Michoacán, acudió a la inauguración del albergue, que podrá ser utilizado por familiares de pacientes internados en los dos oconos del sector salud. Finalmente el objetivo es poder apoyar a los familiares, pacientitos, niñas, niños, adultos mayores de cualquier edad, que por alguna razón, alguna causa, están hospitalizados dentro de los hospitales del gobierno del estado. Dicho albergue estará disponible en la calle de Sánchez de Tagle, número 620, en la colonia centro de esta ciudad. Por cierto, muy cerca del Hospital Civil Dr. Miguel Silva y del Hospital Infantil Eva Sábano de López Mateos. Al respecto, Sergio Vergara Cruz, coordinador de atención ciudadana de la oficina del gobernador, aseguró que el cupo máximo será de 50 personas. Principalmente está dirigido a los familiares que están en el exterior del hospital infantil, que son, digamos, como el grupo más vulnerable. Se supone que es gente que lo ocupa, que es gente de escasos recursos económicos, que viene del interior principalmente del estado. La renta del inmueble costará 12 mil pesos mensuales, y el costo correrá a cargo del gobierno del estado. Con imágenes de Arturo Cervantes y para SM Noticias, Héctor Mondragón. Gracias por ver el video.